Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Entrevistas Entre Mesas. Esta es la serie que aborda el sistema cultural de la alimentación. Esta iniciativa surge en el grupo de Facebook Antropología de la Alimentación Más Allá de la Comensalidad. En el año 2022 produjimos cerca de 15 entrevistas que pueden ser vistas en el canal de YouTube El Sistema Cultural de la Alimentación o seguirnos en la cuenta de Instagram Entrevistas Entre Mesas. En el año 2023, gracias al apoyo de la Acuayet, estamos siendo transmitidos por el canal 22 y el canal de la UNAM. A todos nuestros seguidores, muchísimas gracias por apoyarnos en esta iniciativa, por compartir este contenido en sus redes sociales y a las personas que están incorporándose a este proyecto, bienvenidos y muchísimas gracias por seguirnos en los canales en México. En este episodio, que es el primero de la cuarta serie, vamos a desplazarnos hasta la Ciudad de México para hablar con Paris Aguilar Piña, quien es el creador del grupo de Facebook de Antropología de la Alimentación Más Allá de la Comensalidad y también uno de los productores de estas entrevistas Entre Mesas. A él le vamos a preguntar aspectos relacionados con la Antropología de la Alimentación y por qué él en particular usa el lema Más Allá de la Comensalidad. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo y sobre todo bienvenido París, muchísimas gracias por estar aquí por primera vez. Esta es tu casa, uno de tus productos, así que nos da mucho gusto que estés aquí compartiendo con nosotros. Muchas gracias Liliana, muy amable. Bueno, antes de comenzar yo quisiera mencionarles cuáles son las creenciales académicas y laborales de París Aguilar. París Aguilar Piña es antropólogo dedicado por más de 30 años a la investigación y desarrollo de propuestas en conceptos, teorías y métodos sobre la relación entre alimentación, cultura e historia. Es licenciado en Etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En el año 1995 obtuvo su título. También es maestro y doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y recibió sus títulos en el año 2005 y 2016 respectivamente. Es profesor investigador de tiempo completo de la Academia de Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México desde el 2016 hasta la fecha. Es profesor de asignatura de la Escuela Nacional de Antropología e Historia por más de 20 años. Es autor del libro El Sistema Cultural de la Alimentación, editado en 2016. Es autor de diversos artículos y ponencias sobre teoría y métodos de investigación en antropología de la alimentación. Es colaborador y conductor de la serie Bocados de Nuestra Historia, El Sabor del Patrimonio, transmitida por los espacios de divulgación de la UNAM y el Canal 22 de México. Además, como ya lo había dicho antes, es administrador del grupo de Facebook Antropología de la Alimentación Más Allá de la Comensalidad, del canal de YouTube El Sistema Cultural de la Alimentación y productor y conductor de la serie de podcast Charlas Más Allá de la Comensalidad, transmitidas por iVox y por Spotify. Bueno, muchísimas gracias Paris, de nuevo bienvenido y comencemos preguntándote, pues, ¿cuáles son esos objetos de estudio de la antropología de la alimentación? En otras palabras, ¿qué es lo que estudia la antropología de la alimentación? Gracias Liliana, muy amable por recibirme en tu espacio de las entrevistas entre mesas y es un honor para mí, pues, por supuesto, iniciar esta nueva temporada, pues, platicando contigo y comentando un poco y aclarando sobre todo a qué nos referimos cuando hablamos del tema de antropología de la alimentación. Es un tema que, mira, es un poco complejo, tanto para fines disciplinarios como para fines, digamos, de divulgación en general. Tradicionalmente se hablaba, cuando se hablaba de alimentación y cultura o de la relación alimentación y cultura, pues, se pensaba, digamos, en la lógica o se piensa en la lógica de, pues, la estética, la apariencia, como toda la parte que tiene que ver con los aspectos de lo que hoy se conoce como la gastronomía, ¿no? Para no entrar en discusiones de si es alta o si es baja, digamos, la gastronomía en general. Y esto a mí me causaba siempre una especie de prurito intelectual, porque yo decía, bueno, la antropología, cuando debía hablar de alimentación tendría que entender, pues, procesos más complejos, porque la antropología más allá, ese era mi punto de vista, ¿no? Y sigue siendo también, obviamente, y rige mucho de la actividad que yo realizo. La antropología me parece, más allá de hablar de cómo son las cosas, creo que tiene que hablar y explorar los procesos, es decir, cómo es que las cosas llegan a ser lo que son. Y en materia de alimentación, evidentemente, pues, que me parece que el problema es mucho más complejo que solamente lo que comemos per se. Sin decir que no sea un tema interesante, digo, lo que comemos per se es, por decirlo de alguna manera, una especie de punta del iceberg de una serie de problemas muy complejos que se dan a nivel de la historia, a nivel de la sociedad, a nivel de la cultura en general, y que en diversos planos y en diversos momentos de las etapas que implican la alimentación, desde la concepción del alimento hasta su consumo y su excreción, pues, suceden muchas cosas, ¿no? suceden muchas cosas de carácter económico, ecológico, biológico, fisiológico, cultural, y desde mi punto de vista, la antropología de la alimentación tendría que explorar todas estas dimensiones de la complejidad del fenómeno de la alimentación que están imbricadas y relacionadas en los actos aparentemente inocuos del consumo alimentario, ¿no? Entonces, la antropología de la alimentación, en resumen, sería, en pocas palabras, pues, perdón, la disciplina que se ocuparía del estudio de todos estos fenómenos concomitantes al fenómeno alimentario más allá de la comensalidad, es decir, más allá del momento del consumo de los alimentos, pensando en que en todos esos momentos acontecen infinidad de relaciones muy complejas que se dan a nivel social, económico, biológico, fisiológico, histórico, y que están presentes en el acto de comer. Sí, esta charla contigo me recuerda a una entrevista pasada que hicimos con Frederick Duarte, y él mencionaba lo que era el acto alimentario, que uno, digamos, como comensal piensa que el acto alimentario comienza desde la producción del alimento hasta que la comida llega a tu plato, pero en esos procesos ocurren un millón de cosas en donde hay relación también con diferentes actores, no solamente de los agricultores y no solamente de todas las personas que tocan el alimento o lo transportan, sino otras relaciones que tal vez no son tan evidentes, por ejemplo, la relación que tienen las mujeres con la cocina, ¿no? Como este se ha vuelto de repente una relación que parece que fuese heredada solo por el hecho de ser mujeres, pero también hay otras relaciones que existen y que no son evidentes. ¿Tú nos puedes mencionar otras de esas? Sí, claro. Mira, bien lo ilustraste y lo sintetizaste muy bien, pero de estos fenómenos que son concomitantes al acto de la alimentación, el primero es entender que el alimento no es per se, por lo menos el alimento en la práctica humana, en la práctica social históricamente definida, no es alimento per se, es decir, es una construcción social y cultural. Y cuando hablamos de construcción social y cultural estamos hablando de procesos de significación que se desarrollan entre los individuos y entre las comunidades y son símbolos que se van compartiendo y transmitiendo a lo largo de la historia. Estos procesos son muy complejos de comprender, digamos, en una sentada. Es difícil explicarlos brevemente porque tiene mucho que ver con las condiciones en las que las sociedades humanas se han ido desarrollando a lo largo de su tiempo y los entornos que los han determinado como tales. La alimentación o el alimento, socialmente hablando, no es per se, es una construcción social o corresponde a una construcción social. Esto significa que depende mucho de los espacios, los momentos, los tiempos, las condiciones del entorno para que ciertos elementos que son o están disponibles en el entorno puedan convertirse significativamente, hablando, como alimentos para ese grupo social. No todos los grupos sociales pensamos o identificamos a los mismos elementos como alimentos. Por eso me refiero a que es una construcción social. No solamente depende de que esté presente en el entorno, ya sea a nivel natural o a nivel comercial o a nivel de producción natural del entorno, sino que también este grupo genera un cierto consenso respecto de la importancia que tiene ese elemento en la vida biológica y en la reproducción social y cultural de ese grupo. Entonces, en esa medida, entender el alimento desde la perspectiva humana es intentar entender una complejidad que es, pues eso, o sea, no es simple, es una relación de elementos que se van dando y que son muy diversos porque dependen de los entornos, de las épocas, de las condiciones en las que las sociedades significan esto como tal. Y me refiero a esto desde, pues, el primer fruto que los primeros grupos humanos fueron identificando como posible elemento de integración a su alimentación, hasta cómo en la vida actual, en la vida reciente, vamos eligiendo y seleccionando de un entorno, de una despensa global, digamos, aquellos que son propios o que se incorporan o se pueden incorporar o dialogan con nuestros entornos culturales para aceptarlos o no como alimentos, ¿no? Entonces, el tema es que el alimento es una definición cultural en sentido estricto hablando de alimento en el contexto humano y entonces eso requiere procesos muy complejos de interpretación, de significación y sobre todo de representación. ¿Qué es lo que lo hace? ¿Qué es lo que hace que cierto elemento lo integremos a nuestra alimentación? No es nada más el hecho de que es un buen alimento que aporta nutrientes y buenos nutrientes o buena calidad de nutrientes, sino que podemos dialogar culturalmente con él. Eso explica muchas cosas, ¿no? También. Claro. Bueno, a mí se me ocurre que para ejemplificar tomemos el caso del maíz, que el maíz es un elemento presente en todos los países latinoamericanos y todos tenemos de alguna manera algún tipo de relación con el maíz. Desde las comunidades indígenas o inclusive nosotros desde las ciudades también tenemos una relación con el maíz y un uso diferente. Cada cultura en América Latina tiene un uso diferente. Inclusive aquí en Estados Unidos también hay comunidades indígenas que tienen una idea, un consenso, lo que tú dices, un peso simbólico en el maíz. Entonces, en este caso, lo que tú explicas es que sí, más allá de que hubo unas primeras personas que hayan dicho, oiga, este alimento parece estar bueno, sabe bien y podemos de ahí construir un montón de recetas, fue también el peso simbólico que se fue creando y el consenso social. Si no lo he interpretado bien, me gustaría mucho que... Y sobre todo las relaciones, Liliana, que establece ese grupo con ese elemento del entorno. El maíz es un buen ejemplo, por supuesto, porque implica también entender la diversidad de maneras en las que los distintos grupos humanos se han relacionado con él. Esto es, no todos los grupos en América Latina consumen el maíz de la misma manera, ni consumen necesariamente los subproductos del maíz o los productos asociados a éste de la misma manera. Digamos, hay diversificación de los usos que tienen que ver, lo que decíamos en su momento, ¿no? Con las condiciones históricas, sociales, culturales, que cada sociedad fue viviendo en su entorno, ¿no? La idea del consumo diferenciado, o el uso diferenciado, para decirlo de una manera más amplia, tiene que ver con estas maneras distintas en las que los distintos grupos humanos se fueron relacionando con él. Igual que lo que acabamos de decir, el maíz no es uno solo. O sea, maíz es una abstracción en general, porque cada grupo humano en cada época distinta, por ser, por la naturaleza misma del maíz, de ser un elemento que depende tan profundamente de la domesticación humana, pues entonces ha tenido variables diversas. A lo largo de su historia, a lo largo del tiempo que el hombre ha tenido relación con él, pues ha generado diversas formas y diversas especies del mismo que sirven para aprovecharse de manera distinta. Por eso en Colombia se preparan ciertas cosas que en México no se podrían preparar, y viceversa, ¿no? Por eso en Argentina lo consideran de una manera distinta que se le considera en Brasil, o en Perú, o en el propio México, ¿no? No es que haya una sola manera de consumirla, ni que sea la correcta. Son diversas maneras que tienen que ver con la relatividad de situaciones y condiciones que cada sociedad y comunidad se fue, con las que se fue topando para, digamos, adecuarlo a sus propias necesidades. Lo común en todo esto es que hay un trabajo de domesticación, de manipulación de la genética del maíz para transformarlo a las propias necesidades de los distintos grupos humanos, ¿no? Entonces, por eso es que hay distintos platillos, digámoslo así, que son tan propios de los distintos países, culturas, que tenemos como convención el uso del maíz, porque no solamente comemos distinto, sino tenemos especies distintas, ¿no? Y el maíz ha generado, en el desarrollo evolutivo del maíz ya como una planta domesticada, pues ha habido infinidad de especies que yo creo que no todas las conocemos, es decir, que conocemos muchísimas, pero yo creo que no tenemos conocimiento realmente de todas las que hemos ido generando a lo largo de la historia que tenemos con este producto, ¿no? Y que además se ve, perdón Liliana, en los usos que hacemos de los otros subproductos, decía yo, ¿no? Por ejemplo, en Perú y la chicha, pues es una bebida que se obtiene de la fermentación del maíz. En México tenemos otro tipo de fermentaciones que no son exactamente iguales, pero que se obtienen de manera también como producto secundario. Y usamos de manera distinta la raíz, el tallo, la hoja en los distintos países, pues porque no somos producto de una misma cultura en sentido estricto, ¿no? De una cultura homogénea, sino de una cultura muy diversa, que ha generado también estrategias distintas y diversas para apropiarse de ese mismo producto, que como te decía, no es uno, sino son diversos. Entonces no es lo que comemos, es decir, si algo nos converge en nuestra vida alimentaria entre los grupos de América Latina, es el consumo del maíz, pero no de un solo maíz, sino de una diversidad muy grande de especies de maíz que hemos aprendido a domesticar, cultivar y reproducir, ¿no? Sí. Y eso me recuerda un poco a, y voy a traer el escenario del grupo de Facebook de Antropología de la Alimentación Más Allá de la Comensalidad, donde hay muchos usuarios que tienden a decir, bueno, aquí en México se cocina mejor el maíz o se produce mejor el maíz, o digamos que tienden como a mencionar que hay algún tipo, bueno, no solamente en México, los colombianos pueden decir también, aquí en Colombia surgió la arepa y no en Venezuela, o bueno, una serie de pugnas culturales que a veces no tienen cimientos, sino que hacen parte como de los mitos que se van creando en torno también a los alimentos. Que el egocentrismo ayuda mucho a crear, perdón, Lilián, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y bueno, también tiene que ver el hecho de empezar a reconocer ciertas gastronomías o cocinas, ¿no? Entonces las cocinas locales se vuelven importantes y terminan siendo también una representación, una identidad para ese grupo social que lo está consumiendo y lo está cocinando. Ahora me gustaría hablar sobre todo el tema de las recetas, porque tú mencionas este aspecto histórico de la alimentación. Entonces nosotros también relacionamos mucho el tema de la antropología de la alimentación de pronto con recetarios o con recetas, pero las recetas pues realmente no necesariamente están hablando de estos aspectos históricos o tendría uno que empezar a revisar como con lupa qué aspectos históricos me está contando esta receta. Mira, la receta tiene un valor intrínseco muy importante, eso no está en esta discusión, pero también hay que entender cuál es el origen de la receta tal como la conocemos hoy y cuál es el sentido también muy, vamos a llamarlo así, egocéntrico que tiene la idea de la receta, ¿no? Porque la receta en principio, bueno, el concepto nos viene de Europa y nos viene fundamentalmente de una relación muy distinta que se tenía con el alimento, todavía entrada a la edad media que era, que el alimento era también un remedio para mantener la salud y quienes tenían el conocimiento para poder, digamos, prescribir la forma más adecuada de alimentarse para mantener la salud, pues eran los protomédicos de la época, ¿no? Que tenían esta relación, por ejemplo, esta dicotomía entre la idea del alimento frío y el alimento caliente, muy de la Grecia clásica, va a tener un impacto muy importante en la concepción de la idea de la receta. Pues la receta primero en su origen tiene esta naturaleza, ¿no? Más prescriptiva. Con el paso del tiempo y a través de un proceso histórico muy complejo, se vuelve más que un elemento prescriptivo, un elemento descriptivo que ya no atiende necesariamente o que se le despojó de la relación alimento-salud y se volvió, pues ya, un instrumento descriptivo de cómo repetir o cómo hacer posible repetir la experiencia gustativa de un grupo de personas o de una persona. para esto hay que decir que la capacidad reproductiva de la receta se basa fundamentalmente en la capacidad de poder escribir, ¿no? De tener la posibilidad de saber escribir y por esta vía mantener en el archivo de la historia, pues, la descripción de lo que es la mejor manera, entre comillas, de preparar algo. Y esta mejor manera hace alusión, obviamente, a los elementos gustativos de aquel que tiene como la capacidad de decir, este platillo me agrada, quiero reproducir, quiero mantener la posibilidad de poderlo reproducir ad infinitum y a través de ello generas lo que hoy conocemos como el recetario. Que el recetario alude, perdón, a la experiencia, en realidad, de quien escribe la receta. Y esta experiencia, un poco la pretensión es volverla universal. Pero las experiencias gustativas no pueden ser universales. Las experiencias gustativas tienen que ser naturalmente muy específicas, pues, ¿no? Porque cada uno de nosotros, pues, tiene un mundo gustativo distinto, degusta las cosas de manera singular y entonces, pues, de alguna manera el recetario mantiene esta lógica de mantener o de anteponer la forma adecuada, la mejor manera de preparar algo por sobre los criterios de otros, ¿no? Y entonces el recetario se vuelve, de alguna manera, una suerte ahora de documento que prescribe ya no una relación entre salud y alimentos, sino una relación, sino que prescribe ahora una relación entre gusto individual y gusto universal. Entonces, la receta, el recetario, te decía yo, es un documento muy importante, da pistas de muchas cosas, pero también da elementos o nos permite entender un poco la manera como se ha configurado el consumidor actual en el mundo moderno, respecto de lo que significa como subrayar la experiencia gustativa individual por sobre las de otros, ¿no? Otros dirían, bueno, pero también es un documento generoso porque intenta compartir la experiencia. Sí, o sea, también puede ser visto así, pero no puede tampoco dejar de ser visto del otro modo, ¿no? Es decir, una cosa no anula a la otra, porque en el mundo del individuo moderno, del actual sujeto de la historia, lo que prevalece es el criterio del egoísmo y el hedonismo por sobre la relación con los otros. Y esta es una forma, digamos, muy convencional de ser. Es una condición de vida, no es una elección, sino es una condición en la cual vivimos todos y entonces el recetario no está exento de esta condición. Esto un poco ilustra, yo creo, la forma en la que cuando nos referimos a la complejidad del fenómeno alimentario, creo que tenemos que contemplar muchísimos factores que están, muchas relaciones que están ahí intrínsecas, que son subrepticias, que no necesariamente son evidentes, pero que están presentes en el fenómeno de la alimentación, ¿no? Si uno ve el recetario como una especie de cofre de tesoros, pues se embelece uno de las bellezas y de los anecdotarios a los que refieren el recetario, ¿no? Pero es polisemántico, digamos, o sea, el recetario puede significar muchas cosas. Entre ellas, de las que poco hablamos, es como de la ingencia por hacer repetitiva la experiencia de unos cuantos. Cuando digo unos cuantos, digo es que el origen del recetario que conocemos hoy también nos remite a la época en la que los grandes señores podían, que tenían la capacidad de contratar al amenuense que escribía el recetario para poderlo reproducir, pues no era Juan de las Pitas, o sea, no era París Aguilar, ¿no? O sea, eran tipos que tenían un gran poder económico que les permitía contratar a gente que se ocupara de cocinar, contratar a otros que se ocuparan de registrar el proceso y por esta vía tener la garantía de la repetición del proceso. Es decir, el recetario también responde a un tema de estructura de clase y estructura de segmentación social, ¿no? Sí. Y creo que también hay que entenderlo desde esta perspectiva, ¿no? Claro, ahí abordaste varias cosas y creo que te voy a hacer varias preguntas en esta intervención que voy a hacer. Claro. Una es, pues, recordar también que las recetas también corresponden a una interpretación. Si yo doy una receta escrita, hecha por mí y te la doy a tipar y seguramente tu interpretación va a hacer que la receta cambie y que el sabor no sea ni medianamente parecido a lo que yo lo recuerdo. Entonces, bueno, esto porque también me ha pasado, le he pasado recetas a personas, yo soy colombiana, le he pasado una que otra receta a ecuatorianos y realmente no pueden reproducir el sabor que yo estoy esperando. Entonces, también tiene que ver con el tema de interpretación de las mismas. Por otro lado, se me ocurre que el tema de la oralidad es importantísima en las recetas porque la mayoría de familias mantienen sus recetas a través de las charlas, ¿no? Contándoles o mostrándoles cómo se cocina este plato y se pretende mantener esa receta o esa memoria a través de la oralidad y no tal vez escrita. Y, por último, pues, te quería preguntar ya básicamente por el tema de las hegemonías. Uno, siempre que habla de alimentación, tal vez no evidencia que hay unas hegemonías, que los recetarios también están indicando cuáles son las sociedades hegemónicas en un país o en una región. Entonces, me gustaría que me contara si has tenido la oportunidad de abordar este tema y para nosotros, los que estamos comenzando con el tema de la antropología de la alimentación, ¿cuál sería la vía para empezar a entender o a descubrir cuáles son las hegemonías que están presentes en la alimentación? Mira, yo creo que el tema último tiene que ver con el primero. Esto es el tema de la interpretación de la receta que tiene que ver con la idea de reproducir la experiencia, la misma experiencia. es de entrada, yo creo, un principio, pues, vamos a decirle que sí de la intención de compartir, pero también tiene el problema de que, pues, no necesariamente el resultado va a ser necesariamente el mismo. Y ahí es donde entra el tema de la interpretación, pero la interpretación no solamente en términos de lo que entiendo mentalmente por lo que tú me dices que debe de llevar un platillo y cómo debe de resultar, sino que la interpretación en términos de gustativos, la interpretación en términos de cómo puedo hacer que estos sabores, estas texturas, estos ingredientes que a lo mejor yo no encuentro en un lugar y los tengo que adaptar, se van a volver en un platillo, van a resultar en un platillo que yo podré convencer a otro que se asemeja o es igual a la experiencia que me quiso compartir. Entonces, por eso, y ahí entro a tratar de conectar tu última pregunta, por eso es que los llamados regímenes hegemónicos, incluso en la lógica de la comensalidad, de la estructura de la cocina, han tenido tanto, vamos a decirle, tanto éxito en la actualidad. Cuando la industria de la cocina se vuelve eso, se vuelve industria, o sea, sale del ámbito doméstico y se vuelve una actividad remunerable y remunerada económicamente, cuando se vuelve ya una actividad con un valor de uso y un valor de cambio intercambiables en el mercado, tienes que erradicar el tema de la interpretación. O sea, ya no puede estar sujeta a interpretación, tiene que ser equivalente en el término más puro del término, ¿no? Y para ello, entonces, se crea toda una industria del recetario, que lo que busca es igualar químicamente, físicamente, cuantitativa y cualitativamente, los elementos y los procesos que intervienen para la elaboración de un platillo. De tal manera que se construye toda una visión de la cocina que tiene que ver más con un control cuasi de laboratorio, si no es que de laboratorio, para tratar de reducir cualitativa y cuantitativamente el margen de error que implica la interpretación. Pero otra vez, no solamente la interpretación de lo leído, sino la interpretación gustativa. Que el sabor tienda a ser más universal, ¿no? Con todo, y que dentro de esa universalidad, cada industria intenta tropicalizar las recetas, ¿no? En esa tropicalización, de todos modos, lo que se busca, lo que se pretende mantener, es el principio de homogeneización y por esa vía de, digamos, de mantener una hegemonía gustativa ya como industria, ¿no? Yo creo que no hemos entendido suficientemente bien, me parece, esta irrupción de la cocina industrial y esta diferenciación de la cocina industrial de la cocina doméstica. No lo hemos entendido porque, por ejemplo, suponemos que hay una oposición natural de lo que yo preparo en mi casa y lo que se prepara en el mundo de la industria. Y esa oposición no necesariamente existe. Hay procesos, están sometidas a procesos distintos. El uno es un proceso mercantil, el otro es un proceso doméstico, ¿no? De mucha intimidad, de mucho intercambio de sabores y saberes que son de la intimidad, en donde el término, y entro en la segunda pregunta, en donde el tema de la oralidad representa un mecanismo muy importante, pero ya no tan importante como hace siglos, ¿eh? O sea, porque hoy buscamos mucho que la receta esté escrita, porque la escritura, pues, es este mecanismo, esta herramienta del hombre moderno que nos permite preservar con mucha garantía y también eliminar los aspectos que tienen que ver con estas interpretaciones hermenéuticas que suceden en la transmisión del discurso, ¿no? ¿Cómo era lo que me decía mi abuelita que le tuviera que poner qué tipo de anismo? Entonces, lo que buscas es registrarlo, ¿no? Pero sí, claro, lo registras. La oralidad tiene un papel muy importante en el ámbito doméstico, pero en la industria se alimenta de otras cosas, se alimenta de otros principios, de otros criterios. Y luego se nos hace un poco bolas el engrudo cuando pensamos en si esto se puede integrar o no se puede integrar. Pues yo digo, son campos que están, para mí, claramente definidos, en el campo de la industria entra lo que tiene que ver, lo que es vendible y lo que es mercantilizable. Aquí no tiene que ver el género ni tiene que ver nada, o sea, tiene que ver otros criterios absolutamente distintos, criterios de mercado, digamoslo así. Mientras que en el otro hay mucha prioridad por el tema de quién tiene que transmitir a quién los saberes, de qué manera, si son correctos o no son cosas. Así se hacen preguntas sobre la moralidad y la ética de la transmisibilidad de la receta. Mientras que en el ámbito de la industria eso es independiente. Sí. O sea, no hay esta preocupación, no hay esta intencionalidad. Entonces, el ámbito de la industria tiende a ser a homogeneizar y a ser muy dominante en el ámbito de la comida industrial. No necesariamente en el ámbito de la comida doméstica, aunque no está exenta de integrarse en estos ámbitos de la comida doméstica. Pues claro, gran parte de los patrones de consumo de las comunidades hoy en día tienen que ver con esta obligada relación del mundo doméstico con el mundo industrial. Pero no son lo mismo. Responden a necesidades distintas. Sí. Acabas de tocar un tema que ha sido bastante polémico en diversos lugares del mundo y es el tema de la industrialización de la comida o de la comida, el resultado de esa industrialización que es la comida procesada o ultraprocesada en oposición con la comida obtenida de manera natural en los campos. Yo, bueno, creo que este pensamiento lo vengo manejando es por lo que tú también, como mi mentor y mi profesor de antropología ha venido haciendo, es cómo alimentamos a estos 8 mil millones de personas que comen a diario o que pretendemos que coman a diario por lo menos tres veces, como mínimo tres veces al día, si no hay suficiente oferta de comida por las razones que sean, bien sea por guerras, bien sea por conflictos, bien sea porque hay una desertificación de los suelos, por cualquiera de las causas que sean, seguimos teniendo problemas enormes para alimentarnos como humanidad. Esto es un problema que ha venido tal vez desde hace siglos y que también cuenta una historia de la humanidad. En el caso de las comidas industrializadas, se podrían pensar, hay un enorme sector que piensa que las comidas procesadas y ultraprocesadas pueden ser una solución a esta hambre, ¿no?, a alimentarnos. Y también porque en estos tiempos y especialmente en los lugares donde hay muy poco tiempo para alimentarnos, para volver a nuestra casa y comer y hacer la siesta, pues se necesita comida súper rápida para poder continuar con estos ritmos acelerados. Entonces, me gustaría que hablaros un poco de esta situación, de esta polémica que siempre se ha generado a través o en torno a la comida procesada, ultraprocesada, industrializada. Sí, es que no son solamente, digamos, ¿cómo digamos?, como modas, ¿no?, sino son modos. Es casi lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. Es decir, son modalidades de la producción que han demostrado objetivamente que son, que han resultado, digamos, útiles para enfrentar ese gran problema matemático que es cantidad de población, cantidad, o sea, capacidad de producción de alimentos. Es que hay que entender que la experiencia humana de compartir el universo o el planeta, por lo menos, con, no sé cuántos dijiste, ocho mil millones de habitantes. Creo que en eso estamos. No haremos de andar. Es decir, es única. No solo es única, sino además irrepetible. En ninguna otra época de la historia de la humanidad, la cantidad de población había llegado a acumularse como hoy se puede acumular. Y ya no hablemos del tema de cómo se ha distribuido, que ese es otro paquete que además está muy relacionado con esto, pero que es una cantidad de sujetos que nunca en la vida de la historia humana habían existido juntos. Entonces esto nos plantea, nos ha planteado un problema fundamental. ¿Cómo alimentamos a todos estos millones? Ojo, lo que voy a decir, yo no quiero que se tome como una apología del modelo industrial, pero es algo que tenemos que reconocer como punto de partida. No ha habido otro modelo en la historia de la producción de alimentos en la humanidad que pruebe que puede suministrar la cantidad de alimentos que requieren esos miles de millones de gentes que pulan este planeta. Tampoco estoy diciendo con eso que todos los individuos tengamos en la mesa un plato de comida, porque tiene que ver con otros temas que están asociados con también la distribución, los problemas del mercado, los problemas de la distribución de la riqueza y la pobreza, pero digamos que haciendo la relación matemática, de la capacidad de producción con el modelo industrial de alimentos y la capacidad de producción de alimentos procesados y preparados que la industria puede generar, no hay otro modelo en la historia de la humanidad que nos haya demostrado que pueda con ese paquete. Con la salvedad del caso, por favor, o sea, estoy diciendo eso tiene que matizarse mucho, pero, grosso modo, no ha existido otro. ¿Qué hay? La preocupación hoy por tratar de resolverlo de manera ingente y entonces hay una fuerte tendencia de una escuela importante de la agronomía, de la sociología, de la antropología, de la biología y la genética que buscan ir, por ejemplo, por el lado de recuperar las formas tradicionales de producción de alimentos, esa es una idea. otra es modificar genéticamente los alimentos de manera sistemática para garantizar que puedan en muy poco tiempo tener la, ¿cómo se dice? la provisión de alimentos de manera más frecuente y más rápida y no depender tanto de los ciclos agrícolas naturales, ¿no? sino que mediante cierta combinación de técnicas y tecnologías pues se pueda ir dependiendo menos de esto y bueno, entonces hay muchas ideas que se han estado manejando y entonces todas ellas de pronto se contraponen, se pelean, se agarran del chongo como decimos por acá y terminan siempre una confrontación que bien a bien no han resuelto el problema. Entonces a mí me llama mucho la atención por ejemplo quienes defienden la postura de regresar a las formas tradicionales de alimentación porque es algo que en el mundo actual pues no hay condiciones para retomar de una manera sostenible sostenible no me refiero sostenible solamente en términos ecológicos sino sostenible también en términos económicos y de vida cotidiana para las sociedades que hoy en el mundo del siglo XXI tienen una configuración completamente distinta y que no necesariamente regresar a estos modelos o retomar estrategias y técnicas de modelos tradicionales van a resolver. Solo te pongo un ejemplo que pone siempre Marisol Herrera nuestra querida amiga también del grupo de antropología de la alimentación simplemente el problema que implica la curva de aprendizaje para para el cultivo el cuidado la cosecha de una especie de planta para alimentarte toma su tiempo y requiere recursos y requiere personas que estén dedicadas de tiempo prácticamente completo atenderlas y cuidarlas para tener y garantizar la provisión de alimentos de una manera digamos menos industrial menos controlada por la química y la industria de los alimentos que hay dudas o sea yo tengo dudas respecto de la posibilidad y la eficacia de también de que esto sea un camino y el otro camino por el otro lado pues lo que para mí ha generado es sin duda la duda respecto de el tema de la propiedad ese es un asunto que por supuesto más allá del tema de si nos va a salir un tercer ojo o un cuarto brazo comiendo los alimentos transgénicos creo que el grave problema es quién es el quién es el el custodio de la propiedad de esto a futuro bueno en presente y a futuro y esa es una gran preocupación porque en realidad tampoco resuelve el problema porque más bien profundiza otro el del acaparamiento de los procesos de producción de alimentos entonces alternativas pues la única que nos ha permitido entender el tema de la solución matemática de la necesidad matemática pues es el modelo industrial tradicional los otros pues son formas de experimentar de buscarle opciones etcétera que no necesariamente han garantizado o han presentado pruebas de garantizar la provisión masiva a ese nivel que estamos necesitando hoy París este tema estos temas que hemos abordado hoy también los podemos encontrar en las redes que tú has creado tanto en Facebook como en YouTube yo quisiera preguntarte ahora por la experiencia como antropólogo de abrirte a las redes sociales uno pensaría que las redes están hechas exclusivamente como para otros temas para abordar otros temas pero tú te has dedicado a tratar temas académicos o históricos en estos espacios y quisiera preguntarte cómo te ha ido la gente qué ha respondido es una pregunta compleja y me remite a una cuestión que tiene que ver con el hecho de mi falta de experiencia absoluta con las redes en un principio yo entré realmente de un modo muy accidental al tema de las redes casi pues a fuerza y la manera en la que más o menos fui entendiendo la modalidad del manejo de estas tuvo ya más bien que ver con la colaboración de gente que tenía otras capacidades que yo no tenía ni conocía y que me fue orientando entre ellas por supuesto y no porque estés tú aquí hago la mención entre ellas el conocimiento que tú tenías y tienes sobre el tema de la comunicación que me permitió entender de una manera distinta el tema del uso de las redes y que ha servido para poder ir construyendo un espacio muy dinámico con una serie de interacciones muy complejas y que hemos ido avanzando en la lógica de controlar mucho cómo se dan las interacciones y qué tipo de interacciones se dan pero déjame regresar a otro tema o tomar un tema que es paralelo a este que es el asunto de que pues obviamente como tú dices para mí las redes sociales no tenían sentido yo no estaba metido en ellos no me interesaban ni siquiera por curiosidad me metía una vez abrí un espacio en Facebook que dejé ahí abandonado por años y cuando surgió la oportunidad de abrir el espacio de alimentación de antropología de la alimentación me empecé a dar cuenta que en el ámbito de las ciencias sociales y particularmente la antropología subestimamos mucho la capacidad que tienen las redes para difundir y construir conocimiento y en el trabajo que de un tiempo para que hemos ido llevando a cabo en el en el en el grupo junto con un grupo de gente muy capaz y con muy buena voluntad también para ayudarnos a llevarlo adelante pues he entendido que son un espacio que se tiene que volver a valorar desde el punto de vista de la difusión y la divulgación y la producción de conocimiento porque es muy amplio el universo de gente con la que discutes con la que dialogas con la que estableces alguna relación allí pero todos ellos tienen algo en común interés por el tema y a diferencia de lo que yo quería en principio que era un espacio muy académico y muy acotado a lo académico se volvió un espacio absolutamente diverso en temas en personas en nacionalidades que nos puso el reto enfrente de ver cómo podemos dialogar con todo eso y entonces para dialogar con todo eso pues lo elemental era lo principal era establecer una serie de lineamientos básicos de normas básicas para poder garantizar que ese diálogo se iba a poder llevar a cabo y entonces esto tuvo un impacto importante en la manera como los diálogos empezaron a dar de ser diálogos de pronto ya que rayaban en la violencia en las descalificaciones y en agresiones muy delicadas que pasaban por el tema de la agresión de género la agresión de étnica cultural etcétera ahora tenemos un grupo que se ha moderado mucho y se modera mucho gracias al trabajo de los colaboradores con los que estamos trabajando en el grupo se modera mucho y eso nos permite tener diálogos mucho más abiertos no son los ideales necesariamente no son los que uno quisiera que fueran los que marquen la ruta ni la norma pero a mí me parece que de pronto se dan espacios de intercambio de ideas muy importantes y lo y lo venimos y ampliamos esta experiencia justamente con la con la integración del canal de youtube del sistema cultural de la alimentación en donde la producción de los materiales que se han ido produciendo en estos últimos tiempos nos han permitido también abrir una ventana de otro tipo que también sin duda le abona y enriquece mucho los diálogos que se establecen en el ámbito de las redes sociales entonces y estamos ahí generando otras propuestas también de carácter muy interesante y de naturaleza muy interesante para que esto se diversifique mucho yo creo que lo que nos permitió mucho el tema de entrarle al tema de las redes fue diversificar los canales de comunicación y eso es invaluable yo vengo de una tradición académica muy centrada en la idea de la publicación escrita de la valoración por pares de los materiales pero y es muy interesante y es muy productiva y es muy enriquecedora pero se remite a cinco cabezas o sea si el mundo de interacción es muy pequeño y en un mundo en el cual no solamente se incrementan cuantitativamente sino cualitativamente las maneras de comunicarse yo creo que lo que se produce a nivel científico y a nivel académico tiene que también aventurarse a explorar esta cualidad que está teniendo hoy la más media ¿no? cómo se está reconfigurando y creo que en esa reconfiguración le tenemos que entrar porque tenemos que hacer también que lo que nosotros creemos que es muy importante y tiene un valor pues casi que sagrado digámoslo así porque se produce en el ámbito de lo académico y de la investigación también tienda a ser muy divulgable ¿no? muy conocido por la mayor cantidad de gente posible y es lo que hacemos en el grupo artículo que escribimos artículo que publicamos que tiene comentarios que tiene que se almacena en un espacio para que la gente lo conozca producto que generamos ya sea en video o en audio lo colgamos de esta página le damos acceso libre a la gente para que lo vea dialogue y todo y entonces generamos yo creo que así como hormiguitas trabajando poco a poco vamos generando un espacio que va teniendo mucha aceptación porque hemos cuidado mucho el tema de la credibilidad de la información que compartimos y eso creo que se valora mucho y lo valoran mucho quienes se inscriben y se anexan como miembros del grupo en la página de Facebook y los que van conociendo también los otros contextos ¿no? es un trabajo muy difícil muy arduo no está fácil y mucho menos cuando tienes negaciones por querer incorporarte a esto pero cuando tienes una ayuda eficaz y de un buen nivel de conocimiento sobre cómo mejorar la experiencia yo creo que eso va teniendo mayor sentido y mayor forma ¿no? y quienes no conozcan todavía la página de antropología de la alimentación más allá de la comensalidad pues los invitamos a que la visiten nos den like a lo que quieran darle like y pues tomen lo que necesiten porque hay información de muchísimos tipos ¿no? y de muy buena calidad prácticamente todo sí yo creo que a lo largo de esta charla tú ya has venido respondiendo la pregunta que te iba a hacer sobre por qué elegiste el lema o el eslogan de más allá de la comensalidad sin embargo así como como recordé ¿por qué lo elegiste? ¿qué te motivó? bueno pues justamente mi experiencia de 30 años en la área de antropología y alimentación me enseñó entre otras cosas que reducir el tema tan complejo como de los que hemos hablado hoy en muy poco tiempo al tema de la comensalidad como era mucho la tradición incluso te puedo decir la tradición antropológica en México y que de pronto la discusión se desviaba hacia temas que tenían más que ver con la estética del alimento el gusto la definición del bueno el mal gusto la buena o mala cocina pues a mí me parecía que eso era como mucho como mucha neblina en el camino y un poco lo que me interesaba era centrar en la discusión centrar la discusión curiosamente quitando de la vista lo más visible del tema que era el tema de la comensalidad entonces el paréntesis que hago siempre cuando hablo de antropología de la alimentación y hablo del más allá de la comensalidad es que se refiere al hecho de que la antropología de la alimentación más que hablar de cómo son las cosas tiene que abordar el tema de cómo han llegado a ser lo que son y la comensalidad pues es un espacio es un espacio sí de mucha actividad simbólica ritual de actos gustativos y lo que quieras pero no lo es todo es sólo una parte es la punta de un iceberg muy complejo que son los procesos y los sistemas generales de alimentación que le dan sentido y le dan orden y posibilidad a la comensalidad y entonces si bien digo el tema no es un tema al cual no haya que ver o sea sí me interesa mucho el tema de la comensalidad incluso he trabajado aspectos críticos del tema de la comensalidad pues creo que el foco tenemos que ponerlo también en esos otros procesos pretéritos que para decirlo rápida y brevemente pues llevan la comida a nuestra mesa y bueno ya para empezar a cerrar esta entrevista a mí me gustaría que nos contaras sobre la iniciativa que has tenido con el podcast tú ya llevas también algunas temporadas desde el año 2022 y bueno ¿cómo ha sido esta experiencia para ti como antropólogo? Híjole muy enriquecedora y también complicada porque requiere logísticas a las que yo no estoy acostumbrado es decir requiere una logística de producción que aunque es muy elemental y muy mínima pues me tengo que dedicar a eso y tengo que entenderle más o menos cómo funciona eso en términos digamos de la logística del armado de la estrategia y de las temporadas otro tema es buscar a las personas adecuadas para hablar sobre lo que queremos hablar eso nos genera a veces retardos en la producción de los programas de las charlas empezamos incluso con un formato te acordarás de media horita y luego ya me fue muy difícil seguir con el formato de media hora y me estoy trabajando con el formato de una hora porque luego las pláticas son tan interesantes para mí que me sigo con la charla y ya digo mejor ya ni corto mejor nos seguimos y lo sacamos de una hora total nadie nos nadie nos está limitando el tiempo nadie nos ve tampoco nadie nos oye tampoco pero uno se divierte mucho haciendo estos diálogos con gente que no tenía otros espacios es decir algo que te das cuenta es primero la gran cantidad de cosas y áreas con las cuales puedes dialogar con el tema segundo la gran cantidad de personas que nunca había tenido un espacio para hablar de eso de lo que tiene que ver con su tema y que tiene que ver con la alimentación y por otro lado pues generas una cantidad de referencias una cantidad de información que los pocos que nos escuchan pues yo creo que de pronto lo ven muy satisfactorio porque en realidad tratamos de que la charla sea muy orientada en términos de la discusión seria de temas muy concretos a veces la divulgación de temas también muy concretos que son de interés para la gente que está de pronto alrededor del grupo yo creo que tienen en realidad poco éxito en términos así numéricos es decir no lleva tanta gente como se llevan las entrevistas de entre mesas que esas sí tienen un público muy grande pero al final de cuentas me divierte mucho hacerlo y me parece importante y es aportativo y en algún momento si alguien se mete a esas charlas verá que hay mucho que rescatar de todo ello y que es interesante tener alguien con quien dialogar una hora sobre temas tan interesantes como están los asociados con la alimentación la sociedad la cultura y la historia entonces pues es una experiencia que tiene sus problemas para mí porque yo tengo una formación distinta de estar en los medios no soy tan buen conversador y entonces luego me cuesta trabajo también abrir una plática de manera amena pero hago todo mi esfuerzo de veras para que las cosas salgan bien y sea una experiencia grata para todos grata y además que deje muchas lecciones eso es importante además bueno en el mundo académico la gente está acostumbrada que cuando se quiere dar a conocer los resultados de las investigaciones se hacen a través de documentos escritos que van a estar publicados también en revistas que no necesariamente le llegan a todo el mundo y que si la gente lo lee pues habrá cosas que definitivamente no entiende porque no hace parte tampoco de su educación ni de sus intereses y así se puede perder un montón de información con personas que de pronto pueden estar con ganas de aprender pero que no tienen los elementos para abordar estos temas exactamente sí, sí, sí sí, claro sí, sí, sí es un poco como desformalizar también o por lo menos intentar proponer otras formas de divulgación del conocimiento tan serias y tan objetivas como las otras como las existentes pero que su proyección busca que llegue a una mayor cantidad de público sí, así es bueno ya para finalizar París me gustaría que comentaras por dónde de nuevo que nos recordaras cuáles son las redes sociales por donde podemos seguir sí bueno pues es el grupo de antropología de la alimentación más allá de la comensalidad en la plataforma de Facebook esa es la principal digamos plataforma con la que estamos trabajando esta plataforma se asocia o está asociada ya con el canal de YouTube el sistema cultural de la alimentación en donde van a encontrar un montón de productos audiovisuales que se han creado para estos y otras cosas nuevas que se están también incorporando y está pues las plataformas de iBooks y de iBooks y de Spotify para el tema de las podcast de más allá charlas más allá de la comensalidad son los principales las principales vías de comunicación que mantenemos con la gente que nos que nos está siguiendo en los grupos respectivos muchas gracias París y antes de despedir este episodio en particular queremos agradecerle a la CUAYED que es la coordinación de Universidad Abierta Innovación Educativa y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México que es la que nos está apoyando también no solo en la postproducción sino también en la emisión por el canal 22 y por el canal de la UNAM en México y a todos los seguidores que están pendientes de nuestros productos tanto en YouTube como en Facebook les agradecemos su permanencia y por favor los invitamos a que nos envíen comentarios sobre lo que ustedes tienen pensados dudas o inquietudes que les haya producido este tipo de materiales de nuevo muchísimas gracias París y esperamos que nos sigan en estas entrevistas entre mesas recuerden que esta es una iniciativa donde pretendemos viajar de manera virtual hasta la mesa de estos investigadores o comensales para que nos hablen temas relacionados a la alimentación muchas gracias y que pasen bien y que pasen bien ¡Gracias!